Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Felipe. ¿Qué tal chicos? Soy Jackie. Y les damos la bienvenida a Guías Viajeros Ecuador. El día de hoy nos encontramos en el recinto Paraíso Escondido, Cantón Pedro Vicente Maldonado, en la finca San Juan. Quiero yo presentarles a nuestra invitada especial. Ella es Angie Guerrón, creadora de contenido de viajes por medio de la plataforma de Instagram. ¿Qué tal chicos? Un gustoso compartir con ustedes estos días donde vamos a tener mucha información, muchas aventuras y lugares nuevos para mostrarles. ¡Comenzamos! Bienvenidos a esta nueva entrega donde descubriremos los recursos turísticos de finca San Juan, ubicada en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha. Visitaremos un ceibo gigante centenario, nos bañaremos en pozas de agua cristalina, conoceremos la cascada del Caimán y cosecharemos nuestro propio café y cacao. ¡Comenzamos! Este video cuenta con el gentil auspicio de Hotel Pachaca, tu mejor opción de hospedaje en la ciudad de Quito, a solo 5 minutos del aeropuerto Mariscal Sucre en Tababela. Ofrece cómodas habitaciones bien equipadas con baño, jacuzzi, wifi, servicio de restaurante, amplios espacios familiares, vista panorámica del valle que lo rodea y la amabilidad de sus propietarios. Lo mejor de todo es que te recogen en el aeropuerto. Los contactos se encuentran en la descripción. ¡Visítalos! Nos encontramos en el Recinto Paraíso Escondido, en el Cantón Pedro Vicente Maldonado, ubicado a una hora veinte minutos aproximadamente del centro poblado de Andoas. El clima en este sector oscila entre los 18 a 25 grados centígrados. El Recinto Paraíso Escondido se ubica a una altura entre los 400 a 500 metros sobre el nivel del mar, en una zona conocida como el Bosque Lluvioso de Tierras Bajas. También forma parte de la Reserva de la Biósfera del Chocó Andino, uno de los sitios más biodiversos del mundo, y también forma parte de las IVAS, que son las áreas de importancia para la observación de aves. El recinto cuenta con 300 familias aproximadamente, también todos los servicios básicos, vías de primero y segundo orden bien señalizadas, una escuela unidocente fiscal, y una de las iglesias más bonitas que encuentran en el sector. A continuación, ustedes van a conocer a nuestro anfitrión, quien va a acompañarnos los siguientes días en esta nueva aventura. Nos encontramos con Jorge Escobar, administrador de la Finca San Juan. Quisiera que nos cuentes un poquito cómo nace la idea de fomentar el turismo en la propiedad. Bueno, la idea de hacer el turismo aquí en Finca San Juan nació más o menos en el 2010, cuando yo conocí otros sitios turísticos, así de naturaleza como cascadas. Ahí fue cuando empecé a hacer los senderos aquí hacia la cascada, siempre respetando la naturaleza, notar árboles, siempre buscando los lados por donde sea el sendero. Me tocó también hacer en unas laderas, excavar un poco de tierra, botar piedras, porque la cascada no tenía acceso, era prácticamente virgen. La cascada abrí en el año 2018, más o menos en septiembre, ya empecé a poner una señalética fuera en la vía principal para que la gente pueda venir. Iniciamos la caminata para descubrir las pozas de agua y el ceibo gigante centenario ubicados dentro del bosque. Tomaremos los senderos elaborados con pal y machete por Jorge durante varios años y que se encuentran en perfecto estado, siendo aptos para todas las personas. Tan pronto nos adentramos, encontramos el árbol de frutipán, codiciado en el mundo y que en la finca crece de forma silvestre. Su semilla es el alimento favorito del roedor llamado guatusa y que también puede ser consumida por el ser humano después de hervirla. Su sabor es similar al de lavandina, perfecto como snack durante jornadas largas de caminata o trabajo. Los senderos se prestan para la interpretación ambiental, pues observamos fácilmente muchas especies de fauna y flora como estos ficus o matapalos, de los cuales ya les hablamos en anteriores entregas. Pero este en particular se diferencia por la caída de sus raíces de manera de cortina. También observamos guavas silvestres casi listas para consumir y muchas especies maderables destacando el copal por su fragancia. También nos encontramos con otras que son maderables y muy útiles. Aquí podemos ver esta especie que se la conoce como el tangaré. El tangaré es muy utilizado, su madera especialmente, para lo que es la fabricación de muebles y puertas. Aquí tenemos una casa de morojas, le decimos aquí moroja negra, está justamente en el árbol de matapalo. Esta moroja no pica como la avispa, es a muerde y cuando uno se acerca mucho o le molesta la casa, suele meterse en el pelo. Se alimenta de dulces de naranja o de flores. Aquí tenemos un árbol, nosotros aquí le decimos árbol de saca o saco, este carga una fruta silvestre, que esta lo comen los tucanes y también es dulce, también lo podemos comer los humanos. Y también la madera es aprovechada para hacer vigas, para hacer casas que también se hace construcción, madera muy buena. Ok, bueno ahorita Angie va a probar, la saca y cuéntanos. Probemos. ¿Qué es dulce? me dice, ¿verdad? A ver. Tiene una semilla dentro. ¿Qué tal? Dulcesísimo, riquísimo. A ver qué más por dentro. Se parece como un pechicho, una uva, algo así. Parece la uva. Esa es una semilla, esa es la semilla de la fruta. Mientras caminamos, nos tomamos por sorpresa este pintoresco pájaro carpintero en su labor diario de picotear madera. Y junto a él nos maravillamos con el vuelo de estas dos especies de cucuardilla que personalmente los observamos por primera vez. Chicos, ¿qué encontramos ahora? Estamos encontrando el café, pero seguramente hayan visto otras plantaciones o de diferente manera. Es porque esta especie se la conoce como el café robusto. Aquí pueden ver, chicos, la semilla. Acá más que está bien rojita. Entonces, generalmente, le pueden probar, le ponen hacia arriba y sale la semilla. Y el resto lo pueden consumir. Es muy dulce, es muy rico. Luego de cruzar propastizales y bosques rodeados de exuberante vegetación, llegamos a esta vez la poza que parece sacada de una película de ficción y que realza el paisaje con sus colores vivos y su agua cristalina que nos invita a sumergirnos en él. A lo largo de su ribera se encuentra la mimosa sensitiva de la cual les hablamos en nuestro video de Pachijal y que al sentir nuestra presencia y tacto se cierra como protección. Ahora debemos cruzar las frescas aguas del río para adentrarnos en el bosque primario protegido por la finca San Juan. Nos vemos rodeados de maravillosos pambiles que destacan por su tamaño sobre los estratos del bosque y por sus raíces zancudas de tan peculiar forma que en algunas partes del país se las conoce como pene del diablo. El olor puro de la naturaleza nos deleita durante todo el trayecto. Después de caminar aproximadamente una hora treinta minutos encontramos el ceibo gigante centenario. Joya natural y ancestro viviente testigo del paso del tiempo que estuvo aquí antes de nosotros y seguirá después de nuestro efímero paso por el planeta. Ahora Felipe nos cuenta un poco más sobre él. Amigos y luego de una hora y treinta de caminata dentro de lo que son los bosques de finca San Juan nos encontramos finalmente ante una maravilla de la naturaleza. tenemos a mis espaldas el ceibo una especie que pertenece a la familia de las bombacáceas debido justamente a la forma de botella o de círculo que adquiere la especie cuando se está convirtiendo de juvenil a adulto. Es importante mencionarles que el ceibo es uno de los árboles más grandes que existen en el Ecuador es un árbol emergente que puede alcanzar una altura de 40 metros. En sus primeros años cuando juvenil desarrolla espinas como las que pueden apreciar justamente aquí que lo ayudan a almacenar agua y también a protegerse de los roedores. Estas espinas se perderán cuando el árbol pase de los 20 a los 40 años. De igual manera es importante comentarles que mucha gente pues debido al diámetro que tiene el árbol intentan abrazarlo y pues entre más de 8 incluso 10 personas no logran justamente rodearlo. En algunos sitios del Ecuador las raíces que justamente salen del árbol tienen usos especialmente cuando están en bosques como este la gente puede que se pierda pero ustedes pueden buscar justamente el seibo tomar una piedra o tal vez un palo como el que yo tengo en este momento y pueden golpear la raíz y como ven el sonido que produce es bastante fuerte que puede ser escuchado algunos kilómetros de la redonda. En las partes altas del seibo generalmente anidan especies importantes de aves y también pues este produce una semilla que es de una forma ovalada en cuyo interior puede encontrar una especie de algodón que se lo puede utilizar en algunos sitios especialmente en la costa para hilar lo que son almohadas más no para vestimenta ya que su tejido no es tan largo. Aquí tienen amigos el seibo. Cae la noche en el bosque y es hora de volver. Pudimos disfrutar de los maravillosos colores del cielo con el atardecer acompañados de la belleza de la silueta de los pambiles y de las montañas en el horizonte. Luego de un maravilloso día descubriendo muchas plantas dándonos un pequeño chapuzón en el río ¿Qué tal el agüita? Descubriendo el seibo gigante hemos retornado a la casa pues de Jorge y ahora nos vamos vamos a cenar así que estén atentos para el día de mañana tenemos otras actividades y pues nada más que eso así que hasta mañana chicos hasta mañana chao chao buen provecho hola amigos muy buenos días iniciamos nuestro segundo día de aventura aquí en finca San Juan y me encuentro pues en compañía de Angie de Daki y de Jorge ¿Qué tal chicas? Chicos ¿Cómo nos hicieron? Súper chévere listos para este día ahorita amigos vamos a realizar una actividad que se ofrece aquí dentro de la finca es algo súper chévere supervivencial vamos a iniciar con la cosecha del café para luego seguir con su proceso de tostado y de molienda y para servirnos justamente lo que nosotros cosechemos del día de hoy bueno aquí nos encontramos ahora con la planta de café robusto aquí en la finca tengo robusto y tengo café cacatuin el café robusto tiene más cafeína ahora vamos a continuar a coger la cereza solo la cereza roja que es la que está ya más madura en su punto de cosecha vamos a proceder a cosechar ¿cómo le haces? ¿le bajas todo así? ah ya esto se baja hacia adelante de la rama porque si uno hace es para arriba se puede lastimar la rama de café y luego no puede volver a florecer entonces el rato que uno baja para abajo las puntas quedan listas para luego florar otra vez y volver a cargar la planta mientras cosechamos con Angie quisiera comentarles sobre el origen del café se dice que este se origina en la cuna de la humanidad específicamente en el cuerno de África en Etiopía se cuenta también no sabemos la ciencia cierta si es de esta manera pero se comenta que un pastor se da cuenta que el comportamiento de sus cabras se alteraba una vez que ellas consumían específicamente el cerezo y nace la curiosidad de qué es lo que pasa se dan cuenta que de aquí se puede obtener una bebida que es lo que conocemos ahora como el café y justamente se comienza a expandir se riega la voz por todo el sector arábico de esta bebida que se convierte en una bebida privilegiada siendo así y tomando ellos como su apropiándose de esta semilla y es donde llega específicamente al puerto de Moca que era un lugar de tránsito hacia lo que es la Meca que en ese momento era uno de los lugares más importantes del mundo y se prohíbe completamente la comercialización sobre todo también el proceso de germinación y es aquí donde se comenta que las mujeres incluso tenían el derecho de divorciarse de sus maridos y es que este no le proveía por lo menos una vez al día de café después de haber cosechado el café se debe extraer la pulpa la semilla debe estar completamente seca para luego quitar el pergamino y escoger las mejores semillas luego de esto se las debe tostar de forma pareja por un periodo de 15 minutos hasta observar que tomó un color oscuro y el olor puro del café se empieza a percibir finalmente se muelen las semillas y éstas estarán listas para ser coladas artesanalmente bien amigos luego de haber cosechado el café y de haber aprendido un poco más junto con Jackie acerca de la historia de este singular grano finalmente tenemos nuestro producto final en nuestra mesa que es nuestro cafecito el cual estamos dispuestos a degustarlo vamos a desayunar aquí tenemos pues algo súper consistente para las actividades del día de hoy majadito de verde carne, huevo, quesito y como les comenté nuestro café después de esto vamos a visitar el atletivo principal del día de hoy que es la cascada del caimán buen provecho bueno amigos luego de nuestro delicioso desayuno ahora nos disponemos a iniciar el sendero para ir a la cascada del caimán verdad pero antes hemos caminado por aquí y encontramos este fruto que estoy seguro que ustedes lo conocen tal vez no lo han visto así pero sí como especie este es el famoso achiote en este momento lo vamos a abrir y como pueden ver aquí dentro se encuentran sus semillas entonces lo que vamos a hacer es lo vamos a aplastar y como ven ya vamos obteniendo la tintura generalmente el achiote ha sido conocido por mucho tiempo gracias a que también tiene propiedades antisépticas y bactericidas y justamente este fruto es el que también lo utilizan en la provincia de Santo Domingo de los áchilas para pintarse el cabello iniciamos la caminata hacia la cascada del caimán que durará 30 minutos aproximadamente durante el trayecto observamos más especies interesantes de flora nativa y otras introducidas como estos bambús o cañas guadúas que provienen de Asia conocidas por el enorme tamaño que alcanzan y también por almacenar grandes cantidades de agua en sus tallos como ya les mostramos en nuestro reportaje de San Francisco de Pachihal luego encontramos esta fruta tropical conocida como el noni originaria de la polinesia y a la cual se le atribuyen muchas propiedades medicinales entre ellas antiinflamatorias digestivas analgésicas y que previenen el cáncer otra especie curiosa es el fruto de esta palma originaria de Indonesia conocida como salak fruta de los siete sabores o huevos de dragón misma que brinda muchos beneficios por su gran contenido de vitamina C y antioxidantes también es conocida como piel de serpiente como pueden darse cuenta esta tiene unos espinos que toca limpiarle y hay que pelarle para ahorita Angie Angie vamos a darle a degustar va a probar que es una fruta nueva para ella les vas a decir que tal el experimento ni siquiera la había escuchado nunca es como un ajo si es que le ven en un principio parece un ajo a ver a ver una dos tres sabe rico chuta no sé qué comparar pero tiene varios sabores como dice Jackie siete sabores me viene el durazno maracuyá naranjilla manzana pera piña eso es lo que más sabe si si es verdad si si me gustó chicos pero bueno está riquísimo tiene semilla en el centro y bueno la pulpa también está súper suave está riquísimo continuamos adentrándonos en los senderos de finca San Juan existe señal ética durante todo el trayecto por lo que seguir el camino resulta fácil como era de esperar las sorpresas no terminan pues encontramos una colonia de una hormiga muy temida a nivel mundial conocida como la hormiga bala o la conga cuya picadura es muy dolorosa hemos encontrado un termitero y en este momento Angie va a experimentar con las termitas Feli le va a explicar a ver qué tiene que hacer ver Angie las termitas tienen propiedades súper extrañas en este caso vamos a poner la manito aquí porque esta es un excelente repelente para los mosquitos entonces lo que vas a hacer es vas a poner tu manito aquí así ponle así como a que se te suban en la parte de arriba si ponle así como se te suban eso y que se te suban listo todas todas más más ya ahora quítale de ahí y refriégate refriégate las termitas refriégate aplástale y refriégate pobrecita aplasta y ahora huélete las manos huele súper fuerte con olor a madera y cítrico sí 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 rique bastante excelente repelente todo porque me olvidé iniciamos el descenso hacia la cascada en este tramo nos ayudamos de sogas que Jorge da constante mantenimiento de pronto se muestra ante nosotros la imponente cascada el caimán con sus 22 metros de altura y cuya caída forma una hermosa laguna azulada rodeada de piedras que forman cuevas en su interior este lugar es perfecto para disfrutarlo en familia y amigos pues invitan a nadar en sus refrescantes aguas y para los más aventureros permite lanzarse desde una altura de 5 metros como lo hace Angie luego de un primer refrescante baño llegamos a la parte alta de la cascada y observamos el río caimán que la origina aquí se han formado pozas con hidromasajes naturales continuamos caminando por el bosque conociendo los otros senderos de la finca que han sido inaugurados del público con nuestra visita y que los hemos bautizado como senderos las pozas pues nos conducen a tres piscinas naturales que ofrecen mucha diversión y disfrute chicos hemos llegado a una poza distinta queremos mostrarles lo maravilloso de este lugar está todo rodeado de verde el agua es completamente cristalina nos encantó está genial coincido con Jackie que el agua de río es lo más saludable lo más puro lo más energético y en cada poza nos vemos sumergidos porque es una energía y un clima espectacular de acá de acá amigos finalmente luego de conocer la veda que es cara de Caimán las otras pozas dentro de la finca San Juan hemos vuelto a la poza que estuvimos ayer en la tarde donde vieron que Daki y Angie saltaron en la noche y pues ahorita ya para finalizar este día vamos a refrescarnos en esta poza posterior regresaremos a la propiedad de Jorge donde degustaremos otro delicioso almuerzo y luego haremos un suculento postre que ya verán a continuación si desean conocer y vivir estas magníficas aventuras hemos organizado una salida todo incluido con nosotros como sus guías certificados para más información les dejamos nuestros contactos y los de Jorge en la descripción o déjenos un comentario con su correo se mantendrán las más estrictas normas de bioseguridad chicos que tal ha pasado que tal les pareció la cascada el río la posa el bosque excelente es maravilloso muy mágico no nos queremos ir bueno después después de haber visitado los lugares encantados cascada río las atardeceres de acá nos espera un rico almuerzo con una rica sopa y una tilapia que es aquí en el sector con unos ricos patacones y un jugo que huele desde aquí de la finca con frutas que es arasá provecho chicos sin más de pocho no se lo pierdan que vamos a hacer el nuestro propio así que nos vemos en un ratito provechito amigos continuamos dentro de finca san juan y en este momento me encuentro debajo de un árbol muy importante para la economía del ecuador este es el árbol del cacao técnicamente hablando este árbol pertenece a la familia de las malvacias y su nombre científico es theobroma cacao donde theobroma proviene del griego que significa alimento de los dioses y cacao posiblemente proviene del maya en donde cub significa jugo y abo significa agridulce lo que vendría a ser jugo agridulce a lo largo de su tronco pueden encontrar miles de flores que son hermafroditas las cuales se abren generalmente por las tardes y noches para ser polinizadas por un tipo de insecto que muchas veces se lo puede encontrar dentro del mismo cacao este fruto que ustedes ven aquí que va a rehacer el ovario maduro contiene en su interior de semillas que son bastante aromáticas que tienen un rico sabor y que en la actualidad está considerado como el más fino de aroma a nivel mundial utilizado únicamente en la producción del 10% del chocolate gourmet que lo podemos encontrar pues alrededor del mundo históricamente hablando se puede considerar que el cacao es ecuatoriano ya que en la provincia de sucumbíos se ha encontrado restos arqueológicos con cacao que tiene una datación de 5.500 años de antigüedad lo cual los convierte en los más antiguos a nivel mundial ahora vamos a iniciar con la elaboración del chocolate para eso las semillas del cacao fueron secadas por un periodo de 10 días luego debemos tostarlas hasta que reviente produciendo un sonido similar al del canguil y un aroma de chocolate posterior debemos de extraer la capa que cubre la semilla y ponerlas en un molino para obtener la pasta que vendría a ser chocolate 100% puro se aprecia que la pasta tiene un brillo este brillo es la grasa del cacao que generalmente es extraída para elaborar el erróneamente llamado chocolate blanco ya que técnicamente no sería chocolate sino la misma grasa y ahora viene la parte final de este proceso que es prácticamente la que más nos gusta a todos que es la degustación de la pasta de chocolate para ello hemos conseguido dos ingredientes que son bastante fáciles de conseguir en todo el lado aquí está un plátano de acero un guineo y panela vas a degustar chocolate puro 100% ¿qué te parece? a mí me gusta el amargo de chocolate para mí está perfecto solo faltaría que esté en forma de barra nada más nada más ahora vamos a probarlo con el guineo vamos a poner un poquito hagan de cuenta que es un pastelito de chocolate ya la proporción depende de ustedes me puede hacer un sanduichito le pongo el alumno el dulce del plátano con el amargor del chocolate para mí igual a mí me encanta full así aprobado aprobado y ahora vamos a probarlo con el panel entonces aquí vas a coger tú la porción que desees de azúcar con la de chocolate claro hagamos de cuenta que es como azúcar ahorita voy a probar tal vez un poquito más dulce 50-50 básicamente lo que hacen las grandes compañías es no mezclar azúcar con la pasta de chocolate bueno a ver le muerdo la panela para mezclar con la pasta y ahí sí sabe al chocolate que compramos en las tiendas tal cual está rico igual el sabor de la panela con cacao buenísimo ahora Angie comentamos cuál fue tu favorito con plátano me gusta con plátano se siente la diferencia y con fruta chocolate me gusta como un fondue pero igual con pasta perfecto muchísimas gracias Angie espero que te haya gustado amigos pues como ven este fue un proceso que pasamos de esta semilla de esta semilla a esto hasta aquí el video de hoy muchas gracias por verlo hasta el final esperamos que lo hayan disfrutado y se motiven a visitar y apoyar el trabajo de Jorge y su madre Maura a quienes también agradecemos por su invitación y las atenciones recibidas también agradecemos a Angie Guerrón por haber sido parte de esta entrega esperamos que hayas disfrutado tanto como nosotros de esta manera nos despedimos recuerden que los contactos pertinentes se encuentran en la descripción del video les invitamos a visitar nuestro canal de youtube pues tenemos varios reportajes del ecuador que pueden ser de su interés no olviden dejar su like compartir y suscribirse al canal si fue de su agrado déjenos saber en los comentarios recuerden que con guías viajeros de ecuador conocerán lugares seguros que seguro disfrutarán hasta la próxima ¡Gracias!